Ya está. ¿Cómo se le llama? ¿Barbera? Tiene. Ves, te decía que hubieras estudiado eso, Liz. Yo hasta que había estudiado eso. ¿Para que rasures a tu padre? ¡Corta de bigote! No, ya le dije. ¿Cómo se me hace? ¿Y por qué haces así? Sí, sí, corta. ¿Y ahora que sí corta? ¿Sí? Este te lo paso hacia arriba para que se te quiten. Pero él dijo el bigote, ahora que se aguante como los manos. Sí, yo tengo máquina para eso. ¿Para qué? Tráisela. Para jornales, para viejitos. ¿Y también la pelona? No, tiene mucho pelo para allá. Seguro que el bigote. A ver si me sale negro. ¡Pero! ¿Y si no te sale negro? Hasta barbera particular. ¿Y si no te sale negro? No importa. ¿Y qué tiene que te salga blanco, pa? El bigote es nomás un bigote. No, me da nada, señor. No quiero cortar ese bigote. Lo tiene bonito. Mira, es un bigote tan bonito. A rasgarse su tierra. Échale. Es para barras. Dale, dale, dale. Mira, para quitarlo. No, eso se la quita por completo. ¿Qué tiene? ¿Qué? ¿La quita por completo? ¿Ese es máscara? No, no, come una masaguita. Si el bigote se lo tiene bonito. No, córteselo. Que se la corte. Que se la corte. Que se la corte. Que se lo corte. Que se lo corte. No, no. Que se lo corte. Que se lo corte. Yo no se lo voy a cortar. ¿Pero qué se va a dar? No. Es que se me van a cortar la barba. Sí, se ha salgado chiquita. Pero no, Dios mío, es pelón. No, ¿por qué pelón? Porque pica más la barba cuando está chiquita. ¿Lo es? Pica más. ¿Cómo sabes? Quedan perdidos. ¡Méstelín! Yo estuve parma. No, no, no. No te metas, baby. Ah. Qué aburrido. Ok, quítense lo cual. Ya me lo recono. Más, quítase dos. Mira, yo te grabo, yo te grabo. ¿Por qué no le gustaba su bigote? ¿No que hacía pucheros? ¿Es cierto que haces pucheros? Acuérdensela para probarlo. Ya se está durmiendo. Está haciendo ojos de borrego. Qué pase, ¿eh? Ya se está cortando. Y si corta, ahí se corta. ¿Nunca la has usado? Te la he comprado, papá. Y no la usaste. Ahí no me haces eso. Yo creo que es más fácil si le metes este. Parejo. Yo creo que sí, pero... Si eso fuera tu poco, son las duradoras y no esa máquina. O sea, la gente. ¿Por qué es el más poco? Y el que es 40 de aquí, nomás te la pasas poquito y en mi shade, this part, square. Eso casi no le han quitado nada. No, eso no me hace pasarse a la chiquita. ¿Qué les pasa eso a la chiquitita? Tiene barro, pero no. Qué chiste. Es que ya tiene muy, muy gordo y bigote. Para lo mejor, aquí tengo como una size 4 de la máquina. ¿Cómo? Entonces sí quieres que te quitemos el bigote, pues. Cortaselos los parejes a los... No, es que miras, oye, si ya anda, que sigo mucho para enfrente. Ajá. Después se le va a meter a la boca cuando come. Ajá. Sí. Sí, hay que ver cómo se ve sin bigote, papá. Sí. No, hay que pasarle la vida. Primero quítame las puntas de los dados, porque se miran raras. Sí. ¿Cuáles? Aquí. Quita estas puntas de abajo. Sí, sí. Oye, hasta que alguien le dijo la verdad, que se miran raras. No se miran raras. Cuál es todo. Ok, a ver, ¿te las quito? Ponte. Sí, sí, fui a rascar casi. Enróscale para la última vez, pa. Sí, la última vez. Ok. Sí, no se entiende. No, nomás se te va a cuadrar. Mire, nomás tiene envidia que él no tiene ni bigote ni barro. Y según tú te rasuras, no te ha salido nada. Estoy chiquito. Hasta yo tengo más bigote. Pues a ti te dejaron bigotar, por listo. Sí, cierto, para que me decían que me lo quito. No puedo. Según que aquí acá lo suman. Ya empezaste, termina. No, nomás están a cuadrar, no. Cierto. Pues que es mejor. Por favor, igual le hiciste chonguitos en la cabeza. No, así corta de pedo. Ah, pobrecito. ¿Cómo se vea papelón? Es mi gran pregunta. No sé. Oye, más una vez. Una vez se lo corté con la máquina y lo trasquilé y lo... Se lo quito, se lo quito, se lo quito, se lo quito. No, todo. Nomás para irte de promoción. No lo dejes chueco. Ahora el otro, el otro y... Te dejaste. Te dejaste, espérate. Hice una servilleta, vamos. Corte de cuarentena de barba. Levanta la barba. A ver, ¿dónde quieres que haga? No, miro, me voy a chafarra. Esto es muy que creo que está en la caja. Si corta bigote como maquilla, pobre tu padre. Ahí van los pelos, mira, se ve cómo se caen. ¡Ponécelo todo! ¡Ponécelo todo! ¡Ponécelo, ponécelo, ponécelo! Esto es como redondear, esto es como redondear. Que se lo corte todo. No quiero ver como va a seguir. Córtamelo todo. No, no, no. ¡Sí, córtaselo! ¡Qué se lo corte! ¡Qué se lo corte! ¿Seguro? ¡Ya te dijo! Ok. No te dejes, no, no te dejes. Nunca lo han visto sin bigote. No, no. Lo bueno es que aún tiene niños chiquitos. Si tiene niños chiquitos. ¿Los asusta? A ver si los conoce Alex. Ay, te están pegando, te están pegando. Ah, sí, es cierto. A la cine se va a asustar. Ay, ¿qué le hicieron? Ahorita te puedes pasar el astrillo, ahorita te lo paso para que se te quede bien así. No se lo pases tú, lo vas a cortar así. No, está inmensa. No, le pone crema de... ¿Cómo se puso? Ahí tengo yo crema de agitar, sí, que no. Ese es un nuevo señor, ¿quién es? Ay, libramos, tomó una foto para... No, se me robó. No lo irán a dejar así. Díganmelo así. Lo bueno es que puso máscara. Ah, sí es cierto. Por eso dijo que se lo cortaron. No lo van a ver. No recordaba la mascarilla. Es un trampa. Es un trampa de una persona. Puede ser que en la película uno se rasura el pivote para que no lo reconozca. No, se va a ver raro cuando la vende creciendo. Juni tiene celos. Ahorita te pegamos los pelitos que le quitamos a Paty. Uno por uno. Ahorita la sala, ven. Vete a curiar, papá. A ver, voltea. Ay, hijo, te ve diferente. Te ve diferente. Nunca te habíamos visto así, pa. Pero te ves joven. Se ve más joven, eso sí. ¿Dónde me enrolla mis perros? A ver, voltea, voltea. Sí, se ve más joven. Se ve más joven, pero no es él. Yo nunca lo he visto sin bigote. No que sí. No. What? Hola, señor. ¿Cómo se llama? Yo ya le veo a papá cara arrepentido que ya no va a poder enrollárselos, ¿no? Va a extrañar su bigote. Con lo acuerden, no quiere decirlo. Yo no lo voy a traer. No, casi te vamos a tener que pasar el este. Esto lo quita, pero no más.